De ser objeto de un atentado en contra de su vida, Donald Trump ya hizo su reaparición en público ayer en la Convención Nacional de los Republicanos, la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin, muy cerca de Chicago, una ciudad que es verdaderamente liberal, fíjese lo que son las cosas. También se considera que Milwaukee es hasta cierto punto muy, muy liberal. Pero bueno, ahí fue la Convención Nacional Republicana. Vemos cómo llega a Donald Trump con la oreja vendada. Nosotros tenemos que, por cuestiones de copyright, voltearle la toma para que no haya problemas en cuanto a YouTube. De hecho, la oreja que en todo caso tiene lastimada a Donald Trump, tiene herida después del atentado en contra de su vida, es la oreja derecha, la oreja izquierda. Pero le digo, nosotros tenemos que hacer este volteo para evitar problemáticas en cuanto a cuestiones de copyright. Pero así llega. Quisiéramos ponerle el audio, pero también, como trae música, no se lo podemos poner. Llegó en medio de una multitud que lo vitoreaba, que le aplaudió, que le mandó una serie de porras muy al estilo. Tengo que decirlo con todas sus letras y tengo que aceptarlo, a pesar de que este señor es un antiinmigrante, que no nos quiere a los mexicanos, que ha sido verdaderamente muy amenazante en caso de que llegue a la presidencia una vez más, que amenaza con poner campos de concentración a inmigrantes, con deportar a incluso ciudadanos como lo hizo Eisenhower, mientras no sean de origen caucásico como él. Pero sí tengo que decirlo con todas sus letras. Se replica este apoyo hacia su persona, estos vítores, muy al estilo alguien como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por así llegó a la Convención Nacional Republicaria, si quiere donde, porque sigue repitiendo la toma y repitiendo esto. Si tenemos más fotos, no voy a hacerla de malas, que por copyright nos vayan a dar en la absoluta torre. Y le digo, bueno, pues reapareció ahí, donde hizo una serie de nombramientos. Desde ayer le informábamos como Breaking News, que nombra a uno de sus principales críticos del Partido Republicano como su compañero de fórmula hacia la vicepresidencia, el muy joven J.D. Vance, quien en su momento lo habría comparado con Hitler. Este muchachón, J.D. Vance, que tiene usted, bueno, se ve ya también como don David, y este es su servidor, se ve ya entrado en años, pero creo que tiene 39 años el muchacho. Este muchachón, en su momento comparó a Donald Trump con Adolf Hitler. Haciendo una pausa, quiero agradecer a Sandra Cuellar, nos envía 50 pesos. Ya sabe, solamente usted puede mantener este espacio a flote. Estamos enfrentándonos a serias problemáticas en sin censura y de verdad, de verdad, de verdad, podríamos desaparecer en cualquier momento. Gracias, Sandra, por esos 50 pesos que nos envía. Araceli López Martínez nos manda 20 pesos. Muchas gracias, Araceli López Martínez. El Vinyl Surfer Project nos manda un dólar como super etiqueta, super sticker. Gracias, gracias al Vinyl Surfer Project. Sandra Cuellar manda otros 75 pesos en cuanto a super etiqueta, super sticker. José S.G. nos manda 20 dólares. Muchas gracias a José S.G. El buen Ricardo Salas nos envía 20 dólares. Díceme uno al apoyo que ocupa para que siga operando sin censura. Son, sin temor a equivocarme, el mejor canal del mundo de YouTube. Gracias, querido Ricardo. Ricardo, es buenazo, de verdad, le mandamos nuestro cariño al buen Ricardo Salas. Pero bueno, le decía, además de agradecerle al público consentidor, está muy interesante la participación de Donald Trump en esta, la Convención Nacional Republicana. Pues es ahí donde obtiene la nominación oficial del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, junto con su compañero de fórmula, J.D. Vance, quien le digo yo a usted, en su momento lo comparó con Hitler. Y es que esto, mire, J.D. Vance es la cara clásica del político. El político joven, agresivo, al mismo tiempo cercano a la gente, pero que es muy convenciero, que es muy, pues vamos, muy oportunista, ¿no? Este cuate como las veletas, ¿no? A donde haya votos se irá. Y por supuesto que está siendo muy, muy llamativo. Muy al estilo Barack Obama, ¿eh? Este cuate. Muy al estilo Barack Obama. Bueno, gracias al Vinil Surfer Project. Nos manda otros 10 dólares. Dice, gracias, Toño, y a todo el equipo de Sin Censura. Ánimo. El queridísimo Porfirio Vásquez nos envía 20 dólares de superetiqueta. Ya sabe, Porfirio, pues es uno de nuestros principales patrocinadores. Gracias a él y gracias al Vinil Surfer Project. Pero bueno, ¿qué le parece que le comparto más información? ¿Qué publica la agencia Associated Press sobre esta reaparición de Donald Trump en la Convención Nacional Republicana? Dice Bill Burrow, Steve Peoples y Gil Colvin, ahí en Associated Press. Dos días después de sobrevivir a un intento de asesinato, el expresidente Donald Trump tuvo una aparición triunfal en la primera noche de la Convención Nacional Republicana, luciendo un vendaje sobre la oreja derecha. Los delegados estallaron en ovación mientras Trump aparecía en la pantalla de las bambalinas y luego subía al escenario visiblemente emocionado mientras Lee Greenwood interpretaba God Bless the USA. Trump no pronunció un discurso para los asistentes a la convención. La aparición de Trump se dio horas después de que los republicanos lo nominaron para aparecer en la boleta presidencial por tercera ocasión y dieron la bienvenida al senador por Ohio, J.D. Vance, como su compañero de fórmula. Debemos unirnos como partido y debemos unirnos como nación, dijo el presidente del Partido Republicano, Michael Whiteley, quien fue elegido por Trump como dirigente del Partido Republicano al dar inicio a la sesión vespertina de la Convención Nacional. Debemos mostrar la misma fuerza y resiliencia que el presidente Trump y llevar esta nación hacia un futuro más grande para Watley y otros miembros de alto rango del partido dejaron claro que su llamado a la armonía no se extiende al presidente Joe Biden y a los demócratas. Sus políticas son un peligro claro y presente para Estados Unidos, para nuestras instituciones, nuestros valores y nuestra gente, dijo el senador Ron Johnson de Wisconsin, un estado que ganó Trump en 2016, pero perdió ante Biden hace cuatro años. Y le voy a decir, esto es muy interesante lo que ocurre con Wisconsin, Wisconsin que está arriba de Illinois, arribita de Chicago, es un estado efectivamente republicano, pero que tiene muchos contrastes, puesto que los engranes de ese estado, déjeme decirlo con todas sus letras, son pues movidos, son engrasados por el trabajo de los mexicanos indocumentados. Están abajo, de verdad, vamos, los tienen ahí sin aparecer, no son visibles, más que los días de la independencia de México, me tocó verlo en Madison, Wisconsin, hace algún tiempo, pero son quienes mueven al estado, son los mexicanos y por supuesto muchos otros inmigrantes, pero especialmente los mexicanos, los que en Wisconsin, en las más bajas temperaturas de invierno, de verdad, a menos 30 grados a veces, son los que van a las lecherías, los que están trabajando en esas lecherías desde la madrugada, los que le echan ganas y los que mantienen la economía de ese estado. En 2016 efectivamente votaron por Trump, pero en la pasada elección votaron por Joe Biden al darse cuenta de muchas cosas, de cómo perdían empleados, ¿no? Bueno, muy, muy necesarios para ellos en medio de las redadas que existían con Donald Trump. Que gente me pone por ahí, ah, sí, pues Obama deportó a más. Sí, también, ¿no? Son una bola de hipócritas, Partido Demócrata y Partido Republicano. Barack Obama fue el deportador en jefe, pero fíjese esto que plantean los republicanos en la Convención Nacional Republicana de que están yendo en contra de nuestros valores. Bueno, pues se refiere a los valores caucásicos, nada más, ¿no? Le quiero agradecer a Salvador Gutiérrez, nos envía 10 dólares y dice, ánimo, mi sin censura, aquí un chayote, un chayotito del pueblo para que nos sigan informando, abrazos y no balazos. Así es, mi querido Chava, gracias a Salvador Gutiérrez por este apoyo. Pepe Moreno, Tocayo, porque yo soy José Antonio, ¿no? Pepe Moreno nos manda 5 dólares. Saludos desde Washington, 100% sin censura. Gracias, querido Pepe Tocayo, gracias, gracias, le digo que yo soy José Antonio, entonces soy Pepe Toño, y por eso. Les sigo contando esta nota de Siris Press, que está muy, muy interesante. Dice, el tiroteo del sábado en un mítin de campaña en Pennsylvania, en el que Trump resultó herido y un hombre falleció, estuvo presente en la mente de los delegados mientras celebraban un marcado contraste con el enojo y la ansiedad de los últimos días. Algunos delegados gritaron, luchen, 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 fight, fight, fight. Las mismas palabras que se le vio a Trump gritar era la multitud, mientras era protegido por el servicio secreto, con el puño en alto y el rostro ensangrentado, y lo está poniendo don David, el grande. Pues sí, efectivamente, esta va a ser ahora, así como con mi ley, lo de viva la libertad, carajo, ahora el lema más allá de make America great again, o hagan a Estados Unidos grande, grandioso otra vez, va a ser fight, 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 o luchen, 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 para pues emular lo que dijo Trump en ese momento, que mire, le cayó como anillo al dedo, lo hemos platicado desde ayer, fue un incidente terrible para todos los estadounidenses, para esta gran nación, pero a Trump y a su campaña le cayó como anillo al dedo, ¿no? Así de sencillo. Bueno, platiquemos un poco más de lo que ha descubierto el FBI, de lo que han descubierto las autoridades en general de este ataque, le voy a pedir a don David que nos grabe, y antes déjeme agradecer a Rosario.